Se acerca un nuevo anime de K-Pop y se vuelve aún más emocionante a medida que se confirma que las leyendas de la música BTS interpretarán el tema principal. Bastion seguirá a un grupo de superhéroes novatos en un mundo donde los superhéroes compiten por la popularidad y contará con la banda sonora de algunos de los mejores del K-Pop, incluidos Heise, Alexa y Le Serafim. También marca el primer proyecto de BTS como grupo desde su álbum Proof, que se lanzó el año pasado, por lo que seguramente será una buena noticia para los fans. La serie de cinco partes, que aterrizará en Crunchyroll el 13 de mayo, ve el mundo al revés cuando los superhéroes tienen que enfrentarse a un villano que intenta destruir el medio ambiente y descubrir su identidad. Asa Suegira, director de contenido de Crunchyroll, dijo, Crunchyroll tiene una oportunidad extraordinaria para presentarles a los fanáticos más estilos de animación de Asia, y esta nueva y emocionante serie de Corea hace precisamente eso, y tener la música de tantas estrellas del K-Pop realmente amplía el atractivo de bastiones. RM, Jimin, J-Hope, Suga, Jungkook, V y Jin debutaron por primera vez como BTS en 2010, y rápidamente se convirtieron en algunos de los músicos más influyentes del mundo. El año pasado, anunciaron que se enfocarían más en proyectos en solitario en el futuro, con Jimin listo para aparecer en la banda sonora de la próxima película Fast X, pero aún están ansiosos por mantenerse activos como banda. . 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